En el marco del Día Nacional de la Solidaridad a las Víctimas de la Violencia, el municipio de Acacía realizó una marcha que arrancó desde el sector de Cuatro Canchas y terminó en el Coliseo Omar Armando Vaquero Soler. Se estima que en Acacías un 10% de la población es víctima de la violencia. El evento, que contó con la participación de altos funcionarios del municipio, entre ellos el alcalde Arsenio Vargas, tiene como objetivo respaldar a las víctimas de Acacías. Al Coliseo Omar Armando Vaquero Soler asistieron diferentes asociaciones del municipio, quienes encuentran en el evento un espacio para expresar libremente todo lo que piensan de la Ley de Acacías, los compromisos son seguir trabajando por la restitución de sus derechos. Nocio Opinión TV, imagen de Acacías.